Bueno, vamos a hablar de este tema con Luca Bonfante, que es Secretario General del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Luca, Néstor Sula, ¿cómo estás? Hola, Néstor, ¿cómo andás? Bien. Bueno, Luca, ¿van a seguir este fin de semana las tomas en las universidades? Bueno, a priori el día de hoy hay varias asambleas, acá en la Universidad de Buenos Aires hay asamblea en filosofía y letras, en medicina, también en exactas, también están planificadas para la semana que viene, donde se va a discutir justamente, ¿no?, continuar las tomas, cómo continuarlas también, y el objetivo de volver a impulsar acciones que ayuden a masificar. Ayer en Tucumán hubo una movilización importantísima, por ejemplo, en La Plata hubo una antes de hacer, y la idea es empezar a preparar lo que pueda llegar a ser una tercera marcha educativa federal, ¿no?, que nosotros estamos moviendo eso y exigiendo también que sea con un paro general. Paro general de la CGT. Y nosotros creemos que ya es momento, porque yo recién te escuchaba, estuvo lo de los jubilados, estuvo lo de los trabajadores aeronáuticos, ahora está lo de los trabajadores de la salud, que acá en Capital Federal hay un conflicto impresionante con trabajadores del Hospital Garrahan, trabajadores del Hospital Bonaparte, que es el único hospital nacional de salud mental y adicciones, entonces para nosotros ya es momento de empezar a coordinar todos los reclamos. Claro, ahora, ¿qué hizo hasta aquí el gobierno, más allá de ofrecer un aumento gracioso, hasta cómico diría yo, el aumento que ofreció, porque si tomamos el atraso salarial de un 40% en lo que va del año, y ofreció creo que un 8 o un 9, como una broma, ¿esa es la única acción que ha presentado, es la única negociación, la única propuesta que ha llegado? Bueno, ustedes saben que el gobierno al principio, antes de abril, tenía la intención de liquidar a la universidad de un solo golpe, o sea, quería liquidarla de un solo golpe, después de la movilización del 23 de abril, se consiguió el presupuesto de funcionamiento de las universidades, o sea, que se prenda y se apaga la luz, que haya artículo de limpieza, lo esencial. Entonces, como se dio cuenta que no puede liquidarla de un solo golpe, lo que está apostando es que la universidad mora por inanición, o sea, ir matándola de a poco, ¿no? Entonces, va recortando el salario de los docentes, va haciendo cada vez más difícil todo, y la postura del gobierno viene siendo esa, aunque mi ley ahora en los últimos días estuvo diciendo que no quedan dudas de que la universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, lo cual habla, bueno, de que es un discurso distinto al que tenía el año pasado, donde hablaba del sistema de voucher, todo. Entonces, en ese sentido, se nota que lo que estuvo pasando estos días, claramente influye y está afectando al gobierno, el problema es que ahora quieren desviar toda la atención a la discusión del presupuesto 2025, y para nosotros eso es un problema, en primer lugar porque falta bastante para eso, y en tercer lugar, que es de nuevo querer depositar las confianzas en el Congreso, que se demostró que está lleno de panqueques. Entonces, por eso los estudiantes empezamos a tomar acciones por nuestra cuenta, acciones directas para solucionar esta situación. Ahora, el proyecto del presupuesto 2025 estipula que en términos del PBI, del Producto Bruto Interno, la inversión nacional en educación en 2025 va a ser del 0,88% del PBI, por debajo de lo invertido en este año 2024, que es 0,91% del PBI, y en 2023 que fue del 1,48% del PBI, con lo cual la tendencia es a la baja. Efectivamente, y así también en otras partidas presupuestarias a otros sectores, como en la salud. Entonces, el presupuesto ese tiene un problema ya de origen, porque es un presupuesto que lo redactó el FMI, por eso hay 10% del presupuesto va destinado a pago de deuda e intereses. Entonces, a nosotros cuando nos preguntan de dónde sacar la plata para pagar la universidad, bueno, nosotros tenemos un montón de lugares para donde se puede sacar la plata. Ese es uno, por ejemplo, que dicho sea de paso, ahora que el gobierno dice auditar las universidades, que nosotros estamos de acuerdo, porque nosotros no tenemos nada que esconder, pero estaría bueno también que se audite lo que sucedió con la deuda externa, porque si no parece una discusión de locos. Estamos discutiendo dónde sacar la plata, pero nadie cuestiona que el 10% del presupuesto va destinado a una deuda que nadie de nosotros ve un solo peso. Y que dicho sea de paso, se adquirió con múltiples irregularidades, porque Caputo para pedir la deuda no pasó por el Banco Central, un montón de ilícitos se han cometido para adquirir esa deuda. Sin embargo, nadie pide auditarlo a él. Entonces eso, no, 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 queda claro la doble vara. Ahora, ¿tienen ustedes el pulso o la confirmación o la sospecha de que esto al gobierno lo está preocupando o no le importa? Mirá, yo creo que por las redes ellos muestran un discurso de despreocupación, de que para qué sirven las facultades, para qué sirve estudiar filosofía y letra, pero yo lo que siento es que hay una desconexión con la realidad muy importante, porque la cantidad de estudiantes que están participando activamente de las tomas, y si no es de las tomas, de las clases públicas, y si no es de las clases públicas, las movilizaciones que se vienen haciendo, es impresionante y nosotros ya nos estamos encontrando con muchos de esas personas que votaron a mi ley, ¿no? O sea, muchos jóvenes que votaron a mi ley que ahora no están de acuerdo con lo que está sucediendo, no solo por la educación, sino por otros motivos. Yo hablaba con un estudiante de psicología, que también lo encontré en varios medios, que tiene 21 años, está en el CBC para la psicología. Votó a mi ley, se me acerca y me dice que estaba arrepentida, y yo le pregunto por qué, me dijo porque empezó a ver que su mamá laburaba los domingos, y antes no laburaba los domingos. Entonces, eso es concreto, y yo veo que el gobierno tiene una desconexión con la realidad muy importante, donde lo único que difunden son datos de la macroeconomía, pero la realidad de la calle muestra otra cosa. Entonces, podrá ordenar la vida para el FMI, y sí, porque capaz le cierran el número al FMI, o en ese plano, ahora la gente no está llegando a fin de mes. No, no llega a comprar la comida, ¿qué es llegar a fin de mes? No, es que no llega a comprar la comida, porque vos podés llamar al dueño del departamento de alquilada y decirle, bancame un mes que tengo en venta el auto, ponele. Ahora, no llega a comprar la comida, digamos, no es lo mismo, que no paga las expensas. No, no, claro, no, no, compran cuotas en una compra de supermercados de chiquita, no, no, es impresionante. ¿Qué va a pasar entonces con el plan de lucha? Este plan de lucha termina en la tercera marcha universitaria, y ustedes están buscando los caminos de diálogo para que se sumen todo el resto del país obrero, digamos, para que la CGT acompañe, o las cámaras de pymes, o todos los que puedan ser actores sociales, acompañen esta tercera movilización universitaria, que ¿cuándo podría ser? Y bueno, las fechas que se están estipulando son para la primera semana de noviembre, pero también ahí está la primera semana de noviembre, pero bueno, ahí está también esta discusión, porque el movimiento estudiantil tiene una dinámica distinta también a los sindicatos. Hay muchas facultades, por ejemplo, que se tomaron, están tomando acciones de forma autoconvocada, o sea, es decir, ahí no hay una organización por detrás, entonces también la organización se está articulando, por ejemplo, hay distintas interfacultades en distintas provincias, y se está empezando a desarrollar esa organización, que es distinta a la de los sindicatos, obviamente, porque además también somos conscientes que en los sindicatos hay decisiones que bajan, digamos, sin ser muy consultadas, entonces un poco la dinámica que tiene el movimiento estudiantil es otra, y bueno, un poco cada provincia también y cada región va teniendo un poco su propia agenda, pero bueno, lo que se está tratando de construir es a ver si a nivel nacional podemos impulsar una tercera marcha de estas características. Perfecto. Bueno, Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.